Hola amigos, estoy Mando y Gozando y en Entrenando con Ingrid. Hoy vamos a hacer unos ejercicios que nos van a poner, mira, así que, venga. Espero que hayas disfrutado esta rutina, no olvides de hacerla 3 veces, 15 repeticiones cada ejercicio. Nos vemos hasta la próxima, no olvides de suscribirte a mi canal y por favor coge mi libro en el link de abajo, bajar de peso en 5 días. Nos vemos hasta la próxima, chao. Chau.